Te convido en mates, amigo. Hola, querida familia. Bueno, seguimos en la novena, durante toda la novena de Santa Rita, vamos proponiendo distintos modos de poder vivirlo, esta novena. Bueno, en este día queremos proponerle, ¿no? Agregar a nuestro santuario personal o familiar un equipo de mate para darnos cuenta que tenemos mucho por compartir. Desde nuestra familia, de los que somos, tenemos mucho por compartir. Por eso te proponemos en este día, ¿no? Compartir un mate.